Les decía que el desayuno es el único programa que de momento tiene corresponsales en Europa. Volvemos a ver un trabajo de Majaris de la Zorna. ¿Cuál es la verdadera tierra hostil del reino de España, tío? ¿Por qué se los digo? Vamos a verlo. Llegamos a Pamplona al mediodía. Nuestro contacto nos recibe en la estación de autobuses. Pamplona, backcountry. Estamos entrando en una zona caliente. La vieja Iruña, la capital de los vascos, cabeza del reino de Navarra. La ciudad fue conquistada militarmente por la tropa castellana en 1512. Y desde entonces, el reino de España mantiene un régimen de terror y represión contra la población civil. Oye, aquí hay que tener mucho cuidado con la policía. Si os ven la cámara, vendrán a hacer preguntas. Gracias. ¿Habéis oído hablar de la ley Morraza? La primera advertencia es sobre la policía. Y sobre una ley que limita gravemente la libertad de pública. Estamos sin duda en la zona más militarizada de Europa. La que da una tasa más alta de policía por habitante. Amnitia Internacional y otros organismos internacionales han denunciado numerosos casos de violencia policial y tortura en el País Vasco. Y queremos saber más sobre ello. Oye, ¿y aquí qué pasa con la policía, chicos? Que son muy violentos. Hombre, pues son la fuerza de choque. Son el aparato de terror para que esto siga siendo España. Si sospechan que eres independentista, te persiguen, te acosan. Y si te metes en política, te detienen, te torturan, te encarcelan. Como Arnaldo Tegui, el líder independentista. Pues sí, Arnaldo Tegui, que es el secretario general de Sortu, y lleva en la cárcel cinco años ya. Igual es el más conocido. Pero hay un montón de opositores en la cárcel. Y sigue habiendo detenciones, juicios, condenas. Ya lo han oído. El mismo Partido Popular que se empeña en dar lesiones de democracia a los venezolanos. El mismito, el mismito, es el que encarcela a los políticos vascos. ¡Qué poca vergüenza! Atravesamos el centro de la ciudad y nos encontramos con un checkpoint de la policía española. ¡Fuera de aquí! No somos bienvenidos. Al régimen español no le gustan los periodistas y por eso se inventan leyes para coartarlos. Seguimos avanzando por la zona caliente de Pamplona. Y nos encontramos esta protesta de opositores pacíficos que es reventada a golpe por la policía del régimen. ¡Fuera de aquí! 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 Esto es peor de lo que pensábamos Nos disimulamos entre la población local y nos dirigimos a una rico taberna El rico taberna es como llaman los vascos independentistas a sus bares típicos Parecen un reducto de libertad en medio de la opresión Pero en Pamplona la sombra de la policía política es alargada Al entrar en el bar nos llama la atención una silueta que vemos en la pared Oye, ¿qué significa? Pues representa a los filos del barrio ¿Y por qué ponen la silueta en medio de la foto? Porque está prohibido, te meten en la cárcel si ponen la foto de un preso Increíble, ni en la dictadura de Argentina o Chile Ni en la época más reaccionaria de Margaret Thatcher En ningún lugar se ha prohibido a los familiares de los presos enseñar su foto Normal que la camarera no quiera mostrar su rostro a la cámara No me lo puedo creer, vamos que si metí la foto de Arnaldo Terio metí en un problema Sí, sí, te llevan a Madrid, a la Audiencia Nacional Y te imputan por apología del terrorismo Hay gente que está en la cárcel por eso Fernando Sota, por ejemplo, un chico de Tazallá Es increíble que en el seno de la Unión Europea pasen estas cosas Con un escalofrío en el cuerpo me dirijo a la plaza del ayuntamiento Donde he quedado con otro opositor Entonces en esta plaza ya está en el chupinazo San Fermín Ay, sí, pues en la tele la plaza parece mucho más grande Nos fijamos en la bandera española que hundía en la fachada del ayuntamiento En Pamplona el régimen obliga a ponerla en todos los edificios oficiales Y está prohibido que hundee la bandera vasca Y no solo eso Las milicias del régimen también persiguen y golpean a los opositores que muestran y curriñas en la calle De repente, nuestro contacto se pone en alerta y nos advierte de la presencia de varios policías de paisanos Hostia, no seguro que nos quedemos aquí hablando Lo mejor es que nos vayamos Antes de despedirnos nos entrega una bolsa y nos pide que cuidemos bien su contenido Allí había varios CD Y cuando vi las imágenes que contenían se me pusieron los pelos de punta ¡Arme! Observe la brutalidad de la policía contra estos jóvenes indefensos Y todo para evitar que muestren la bandera vasca Por hoy hemos tenido suficiente Pero en los próximos días voy a hacer más capítulos para el programa en tierra hostil Con más aris de la zona Para que toda América Latina y todo el mundo sepa lo que está pasando aquí en Pamplona ¡Gora y ruña! ¡Gora y escalerías! ¡Catuta! Una forma interesante de hacer periodismo, ¿no? Una forma muy interesante además de llamar la atención pública de la opinión pública española Valga la expresión, la atención Porque ellos parece que no ven lo que pasa allá cerquita de su territorio Y en Pamplona lo único que sabemos o lo único que nos llega, ¿verdad? Es cuando sueltan los toros y la cosa y tal ¿Qué será más peligroso? ¿Un toro de esos sueltos? ¿O estos policías que les dan? Bueno, pero con todo y le disparan a la gente en las calles Cuando los ven protestando Amigos de Antena 3 Les dejamos ese material Está en todas nuestras cuentas En Facebook, en redes sociales En Twitter Para que ustedes Si tienen un poquito de ética Un poquitico nada más Lo muestren en uno de los Creo que son 20 canales los que tiene Televisión Española Para que la gente se entere de lo que pasa cerquita ¡Gracias!